¿Te imaginas todas las historias que la gente que trabaja en el sistema de transporte colectivo metro tiene que contarnos? ¿O te imaginas un día que llegas tan temprano a la estación del metro que de pronto a lo lejos ves como va saliendo una mujer del vagón, pero mejor aún, tienes la oportunidad de grabarlo? Esta y muchas historias más vienen en esta séptima edición de historias de terror en el sistema de transporte colectivo metro. Antes de comenzar quiero pedirte un favor, en la parte de abajo viene un botón que dice suscribirse, me gustaría mucho que te suscribieras ya que eso me ayudaría a seguir haciendo historias. Por otra parte también me gustaría que este video lo veas acompañado de alguien, ya sea de tus papás, de algún amigo, de tus hermanos, de tus primos, que apagues la luz, que te pongas cómodo y que lo disfrutes. Así que sin más por el momento, comenzamos. Próxima estación, Chavacano. Correspondencia con línea 8, direcciones Garibaldi, Constitución de 1917 y con línea 9, direcciones Cantiplán, Paco Gaya. Hola, soy Ricardo Rodríguez. Esto que les voy a contar me espantó demasiado. Estaba en la estación Panteones de la línea azul. Eran como las 11.15 de la noche. Esperaba el metro con dirección atasqueña. El metro, para variar, ya había tardado. En ese momento, llegó el metro del otro lado. Digamos, el que va para cuatro caminos y se quedó parado por varios minutos. De pronto, vi como una chica del metro que acababa de llegar del otro lado se me quedaba viendo. La chica me veía desde la puerta con una mano recargada en la ventana. Era una chica que de lejos se veía agradable, pero no tenía ninguna expresión en la cara. Incluso, sus ojos se veían muy oscuros. Es por eso que se me hizo raro, porque no me sonreía o algo. A lo lejos, solo se veía su blusa de color negro y su cabello no tan largo. Su mirada era tan pesada que empezó a ser incómodo. Justo cuando me iba a mover de mi lugar, pasó el tren que iba para Tasqueño. Ya no me moví para subirme al vagón y tratar de ver a la mujer más de cerca. El metro se detiene, me subo al vagón y vaya sorpresa. La mujer que estaba recargada viéndome, ya no estaba. Volteé al vagón contrario mirando si se había movido o se había sentado, pero no, ya que el metro venía casi vacío. Fue una experiencia muy aterradora. Aún me sigo cuestionando qué pudo haber sido. Tal vez alguna persona que haya decidido quitarse la vida en esa estación o qué sé yo. Es por eso que respeto mucho estos temas. Bueno, mi nombre es Raúl Moreno. Tengo 17 años. El pasado 21 de enero fui a una fiesta por la estación Constitución de 1917, de la línea 8. Esa misma línea utilizamos para regresarnos, ya que el metro que nos queda más cerca es la estación Istacalco. No era muy tarde cuando ya íbamos de vuelta. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Un amigo se ofreció a darnos un ride para nuestras casas y quedamos de verlo justamente en la estación Istacalco a las 10.30. El vagón iba casi vacío. Solamente estaba mi amigo, un señor dormido, y en unas estaciones después se subió una señora con su hijo los cuales bajaron en la estación Aculco. Realmente estaba muerto el vagón. El silencio era perturbador. Al llegar a nuestro destino, descendimos del vagón y subimos. Ahí pudimos ver como una señora de edad avanzada y de aspecto sucio subió atrás de nosotros y salió de la estación rumbo a la calle. Mi amigo hizo unos comentarios de su aspecto, que a pesar de ser comentarios de mal gusto, admito, me causó risa. Todo normal hasta ahí. Solo estábamos ahí arriba mi amigo, un oficial de avanzada edad que estaba checando su celular. Dieron las 10.30 y mi amigo nos avisó por mensaje que llegaría más tarde debido a que hubo un accidente vial y el tráfico era terrible. Mi amigo y yo después decidimos hablar para pasar el tiempo. El momento se tornó sombrío, cuando de pronto, la misma señora volvió a pasar y volvió a salir. Solo que en esta ocasión pasó susurrando algo que se nos hizo bastante perturbador, pero decidimos no decir nada. Pasaron otros 10 minutos y otra vez. La misma señora volvió a subir las escaleras y a repetir ese proceso. Le comentamos al oficial quien solo dijo, no sean miedosos, no les harán nada. Eso es normal aquí, solo ignórenla. Mi amigo y yo, ya muy asustados, ya solo queríamos irnos. Pasaron un par de minutos y nuestro amigo llegó. Le contamos todo, pero por supuesto, no nos creyó. Hace un par de meses, en la estación del Metro Tacuba, me tocó tomar el último tren de la línea naranja. Salí de ella y tenía que salir como si fuera al transborde de la línea azul. Recuerdo que era martes, por lo tanto, ya había así escasas unas 10 personas. Salí del vagón, tomé las escaleras para subir a la línea azul. Venía distraído con mi celular, que sin darme cuenta, fui la última persona en caminar. Yo no corrí como los demás, porque usualmente pasan por mí afuera del metro. En eso, cuando volteo hacia enfrente, en el pasillo que conecta con la línea azul, veo que viene una chica caminando en sentido contrario al mío. La veo de lejos. Caminaba muy lento, o al menos eso parecía, ya que traía una falda larga que le cubría los tobillos y los pies. Su caminar se me hizo extraño, su mirada hacia abajo, cabello muy negro y largo. Caminaba como no llevando prisa. Me puso nervioso, y más que nervioso, me dio mucho miedo. Traté de no hacerle caso y pasamos juntos, ella de un lado y yo del otro, claro. No la vi, pero justo cuando pasamos, tuve uno de los escalofríos que más recuerdo de mi vida. Saqué mi celular, pero del miedo que tenía no podía ni desbloquearlo. Al salir del metro, vi al policía ya esperando para cerrar la reja y le pregunté que qué pasaba con la chica que acaba de entrar. El policía me dijo que ya tenía como 10 minutos sin servicio de ese lado, que nadie había entrado. Le juré al policía que alguien había pasado y solo me comentó que no podía ser posible, ya que la única puerta abierta era esa y que ya no había acceso. Fue una experiencia muy fea. Desde ahí, trato de salir del transbordo acompañado de la poca gente que me llega a tocar. Cuando una persona se avienta a las vías del metro y es arrollado, es triturado por el tren. Después de recoger los restos encontrados en las vías, aún hay restos triturados atorados debajo del convoy. Estos se deben limpiar. Por desgracia, me tocó limpiarlo a mí y a un compañero llamado Armando. Nos pusimos a limpiar el tren. Se sentía un ambiente muy frío en los talleres y ya era anoche. Se nos hacía imposible hacer nuestro trabajo por el frío, cuando de repente escuchamos gritos de sufrimiento, como si alguien se hubiera aventado. Mi compañero y yo nos asustamos. Pensamos que a alguien le hicieron algo. Armando fue a checar y no había nadie. Se fueron las luces del lado del taller donde estábamos. Armando, con el susto, ya no quiso seguir con su labor y decidimos retirarnos. Esto ocurrió en los talleres del metro de Asqueña. En el taller de Zaragoza, por la mañana, bajan los trenes a Pantitlán por una vía que se llama vía 3. Entonces, apenas empezaba el servicio como a eso de las 4.45 que empiezan a sacarlos del garage. Una compañera traía el tren. Antes de llegar a lo que es la terminal, hay un semáforo que regularmente está en rojo, hasta que le den la orden de avanzar. La compañera se detiene en el semáforo. En eso, escucha cómo en el vagón empiezan a correr hacia ella. Ella voltea y no hay nada. Sigue esperando y los pasos se escuchan más cerca y más fuerte. Vuelve a voltear al vagón y nada. Ella empieza a ponerse nerviosa. Llama al inspector que le da la señal para avanzar, pero tarde. La tercera vez, otra vez corren hacia ella, pero esta vez le golpean la puerta que da a la cabina y escucha la risa de niños y cómo se alejan hacia el otro lado del vagón. En ese momento, ella corre despavorida hacia la terminal que está a unos 80 metros, llorando, y le dice al inspector lo que acababa de pasar, y pues van tres conductores a revisar y obviamente, el vagón estaba vacío. Desde ahí, la compañera cambió de terminal por el miedo de sacar trenes del garage, donde dicen que se aparece una niña. Eran como las 11 de la noche, o un poco más tarde, cuando estaba transbordando de la línea naranja a la línea rosa en la estación Takubaya. Al ingresar al metro, observé a un niño sentado, pero estaba con un short y una playera sucia con aspecto a un niño de la calle. Su cara estaba toda sucia, pero pareciera que nadie lo veía. Caminé buscando un lugar donde sentarme, pero no encontré. Entonces, decidí irme a la parte final del vagón, cuando me percaté que el niño que estaba sentado, ya no estaba, y no había forma de que se bajara, ya que el metro seguía en movimiento. Sentí escalofrío y miedo, por lo que decidí hacer la práctica con un muchacho, el cual me dijo que no había visto a ningún niño viajar en el metro. Me sentí sorprendido, y ahora intento andar en el metro lo más temprano posible. Soy Vanessa. Venía de la universidad en la estación Copilco. Venía sola, como suele ser casi siempre. Ya era noche, eran como las 10.45 le calculo. Iba para Zapata, me senté y me disponía a leer. En eso, el metro, en el túnel antes de llegar a la estación Miguel Ángel de Quevedo, se quedó detenido y se apagaron las luces. No le tomé mucha importancia. Obvio, ya no pude leer. Cuando de pronto, escuché como una chava en el vagón gritó de repente. Sus gritos espantaron a los que íbamos en el vagón. Decía cosas de que la ayudaran, que alguien se había sentado en su lugar y de pronto no había nadie. Unas personas en el vagón desconcertadas encendieron la luz de su celular y efectivamente, donde venía sentada la chava, no había nadie. La chava ya estaba de pie, y como abrazando a un señor que le decía que se calmara. El metro encendió las luces y avanzó. Al llegar a la siguiente estación, yo venía con miedo e impactada. Y así paría gente del vagón. La chica estaba demasiado asustada y llorando diciendo que ella venía sola y que cuando se fue la luz, vio a una persona sentada a su lado, que por eso gritó. Cuando llegamos a la estación Miguel Ángel de Quevedo, la chava ya estaba más calmada de su shock, que de ser real debió haber sido algo muy fuerte. Le ofrecieron bajar la palanca o ir a servicios médicos del metro. Ella dijo que no. El señor que la ayudó, ya una persona grande, le dijo que no se preocupara y le dijo como una oración o algo así, de que todo estaría bien. Unos se bajaron del vagón y se pasaron al otro. Yo la verdad, pues no sé si de miedo o nervios, no me bajé. Así transcurrió el camino. La chica se calmó. Yo llegué a Zapata. Me bajé y me fui a casa. Ya desde ahí, me voy a los vagones de en medio, donde hay más gente. No vaya a hacerla de malas y se me aparezca alguien a mi lado. El siguiente video es bastante extraño. Se hizo viral hace no más de tres meses y seguramente algunos de ustedes ya lo han visto. Se trata de una mujer que sale del túnel del metro. La persona que está grabando sigue a la mujer girando el teléfono. En ese momento, la persona que se encuentra en el otro extremo del metro, digamos en el otro lado, desaparece. Esto bien pudo haber sido un efecto de la cámara, ya que como podemos ver, la cámara no es de muy buena calidad. Algunas personas dicen que es una persona del sistema de transporte colectivo metro. Algunos de mantenimiento u otras personas dicen que pudo haber sido alguien de limpieza. La última palabra la tienen ustedes. Coca-Cola de la mamá pictures. Piets en ttech, soy influencia del sistema de transporte. Chao. Peguemia. Chao. 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 Sobrinos, ¿qué tal esas historias? Antes que nada, pues quiero agradecerle a toda la gente que le ha dado like a nuestra página de Facebook, Metro Takubaya, también a nuestra página de respaldo que se llama Tío Taku. También quiero comentarles que entiendo que me he tardado en subir los videos, pero no es porque me dé flojera o porque no quiera hacerlo. Actualmente, pues me encuentro terminando la carrera, estoy también trabajando, y lo de Tío Taku es algo que también me apasiona y me apasiona hacer esas historias, pero hay momentos que se me satura tanto el tiempo que no puedo realizarlas. Pero quiero comentarles algo, me comprometo con ustedes a que estos videos van a ser más seguidos porque yo sé que les gustan bastante, a mí también me apasionan bastante y me gusta que la gente nos cuente todas esas historias. Así que si tú tienes una historia que contarnos, por favor mándanoslas al inbox, por favor ponle un hashtag que diga historias de terror, hashtag historias de terror, va a aparecer aquí en la pantalla, para que yo las identifique porque luego me llegan bastantes historias, unas son muy buenas y de repente se me van, llegan muchísimos inbox de todo, entonces estaría bastante bien que le pusieras ese hashtag, historias de terror, me cuentes si te ha pasado algo paranormal en las instalaciones y ten por seguro que si tu historia es buena, la vamos a sacar en el siguiente video. Pues bueno sobrinos, pues ya sin más por el momento, pues agradezco que hayan visto este video, compártanlo con sus amigos, también ya tenemos Instagram, que es metro takubaya, así seguido en minúscula, y también síganos en Twitter, ¿no? Twitter estaba apenas empezando, es arroba metro-takubaya, así que pues sin más por el momento, muchísimas gracias, yo soy el Tío Taku y nos vemos en la próxima.